Es un pobre diablo. El ignorante no puede debatir, no puede discutir, solamente insulta. El señor Torres, la verdad, no sé qué diablo se hace ahí. El señor Torres no tiene absolutamente ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, a la policía, critica todo. O sea, de verdad, es un pobre diablo. Yo no me molesto por esos insultos, me dan pena. El señor Torres, la verdad, es un pobre diablo. El señor Torres, la verdad, es un pobre diablo. El señor Torres, la verdad, es un pobre diablo. Y como era de esperarse, por supuesto, el primer ministro Aníbal Torres acudió al Congreso y desarticuló una por una las mentiras del ex ministro, que recordémoslo, fue contratado por él mismo. Que le sirva de lección al primer ministro y al presidente Castillo, señores congresista, señores congresistas, señores congresistas, señores congresistas, somos el señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, señores congresistas, directivos de la mesa, señoras y señores congresistas, señores y señores. El exministro Mariano González juramentó el cargo el 4 de julio del 2022 y, como es de conocimiento público, terminó su gestión el 19 de julio del 2022. El señor congresista asistió al Consejo de Ministros del 6 de julio y del 13 de julio, por breves minutos, y luego se retiró. Sin, por supuesto, dar alguna explicación, no asistió al Consejo Extraordinario del día viernes 8 de julio. Como es de conocimiento público, mi preocupación y la preocupación del gobierno es el combate a la inseguridad ciudadana. Eso ha sido permanente. Sin embargo, no hemos logrado ese objetivo. No obstante que hemos declarado en emergencia a Lima, Callao y Trujillo por la inseguridad ciudadana. Y eso significa que el combate a la delincuencia le compete en primer lugar a la Policía Nacional, pero en este caso por la declaratoria de emergencia con el auxilio de las Fuerzas Armadas, lo que no ha ocurrido. Permanentemente he manifestado a los ministros del Interior que este es el problema fundamental, que inclusive no supera a la crisis económica, que como sabemos no es solamente nacional, sino es mundial. En el primer consejo con el ex ministro le pedí eso, de que se tenía que materializar el estado de emergencia, porque la Policía Nacional que viene haciendo un trabajo importante, con buenos resultados, pero está superada, superada en número por la delincuencia. Eso le consta a todos los peruanos porque en muchos lugares no existe patrulla policial porque no se cuenta con los efectivos. Como el problema es sumamente grave y el ministro del Interior no dio respuestas satisfactorias porque él sólo manifestó que la policía está trabajando no eficazmente, acordamos realizar un consejo extraordinario dedicado exclusivamente a la inseguridad ciudadana. Se realizó ese consejo y él insistió en que no hay inseguridad ciudadana, que esa es solamente una percepción. Y agregó en ese sentido, por supuesto ampliamente, y finalmente yo le digo, ministro, entonces usted tiene que salir y decir al público que no hay inseguridad ciudadana, que eso es solamente una percepción. hemos tratado esto con el presidente de la República permanentemente, este problema de la inseguridad ciudadana y por supuesto yo manifesté al presidente que lamentablemente el nuevo ministro no quiere hacer nada, no hay resultados, no se combate a la inseguridad ciudadana, la cual se incrementa permanentemente. Incluso le digo al presidente, hemos tenido muy mala suerte aquí, no es posible que continúe esto, vamos a llegar a fiestas patrias y vamos a llegar con este tremendo problema que no podemos resolver. Incluso he hablado con el ministro de Defensa para que colabore con las fuerzas policiales, él me ha dicho yo quiero coordinar, pero ni siquiera me contesta el teléfono. Incluso el propio ministro de Defensa ha manifestado públicamente esto, eso. Se tomó la decisión con el presidente de cambiar al ministro, no podíamos seguir en esta situación, se barajaron varios nombres y se optó por designar al actual ministro Willy Huerta. Luego que tomamos esa decisión, el día martes 18, habrá sido entre las 11 y las 12, quedamos en que el presidente llamaría al señor Willy Huerta y le manifesté, presidente, ya que se ha tomado esta decisión, aquí hay que actuar rápidamente y debe juramentar ahora. Me manifestó sí, ahora va a ser en la tarde. Y así fue. Así fue. Esto, se ha dicho aquí algo que me ha sorprendido y me han calificado de mentiroso. Me ha calificado de mentiroso el exministro Mariano González. En el sentido de que usted le pregunta que yo he manifestado que no ha presentado un plan de gobierno. Eso es absolutamente falso. Yo lo que he manifestado es que en la sesión del día 6, si no me equivoco, o el día 13, porque son dos para la extraordinaria, que presente un plan de trabajo. Y en la conferencia pública que ahí está, consta que manifiesto eso, pero nunca he dicho que no presentó el plan. No he dicho que no presentó el plan. Lo que he dicho es que no se concretizó lo que habíamos acordado, que hay que materializar el plan de emergencia, el decreto de emergencia. que hay que materializar el decreto de emergencia y que eso no se está haciendo. Eso es lo que he dicho. Si aquí me preguntan sobre eso o no, sería bueno que transcriban o que hagan escuchar al público qué he manifestado en la conferencia de prensa para que se vea quién es el que miente. El señor presentó un plan de acción de seis páginas. Aquí está y lo presento ante ustedes. Yo solamente tengo que hablar con la verdad. Yo no puedo mentir, no es mi estilo. Así se produjeron las circunstancias y aquí está el nuevo ministro del interior que se ha comprometido a materializar el estado de emergencia porque incluso anteriormente se han hecho operativos. Se han hecho operativos muy importantes. Se han incautado celulares, se han incautado armas de fuego, se ha incautado droga y eso es muy positivo pero la población no ve eso como lo prioritario y con razón. La población ve como prioritario que tenga seguridad en las calles y en sus propios domicilios, que se proteja su vida, su integridad física, su patrimonio, que se combata real y efectivamente a la delincuencia y nosotros somos conscientes de eso. La inseguridad ciudadana es la base para que haya toda la inseguridad incluso en materia económica, en materia social. Claro, no quiero decir en materia política porque la materia política todos sabemos aquí que el objetivo en materia política de la oposición es vacar al presidente de la República desde que juramentó el cargo hasta la actualidad sin ninguna prueba con el dicho de la señora Carelin López, del señor Samir Villaverde y ahora del señor Mario González que en todos los medios aparecen como la reserva moral del país. Eso todos los peruanos lo conocemos. Esos son los hechos en concreto señor presidente y estoy por supuesto sujeto a las preguntas que me formulen pero seguramente me van a formular preguntas sobre la obstrucción a la justicia por parte del presidente de la República sin ninguna prueba porque según he escuchado no estaría obstaculizando la conformación de una comisión para que apoye a la fiscalía y aquí tengo la copia de la carta del 15 de julio del 2022 oficio número 41 2022 FSC de la fiscal superior coordinadora Marita Sonia Barreto Rivera aquí está la copia que lo puedo presentar ella pide que se nombre esta comisión conformada por el coronel Harvey Julio Colchado Huamaní Coronel Walter Lozano Pajuelo Coronel Franco Raúl Moreno Zapata se materializa en una resolución ministerial que suscribe el exministro Mariano González Fernández que aquí acaba de decir que se ha dictado esta resolución con la expresa indicación de que se capture a las personas que se encuentran prófugas no hay eso aquí señor aquí está y los dos documentos que no son reservados ahora son públicos pero en fotocopias yo lo presento también para que se sepa la verdad sobre estos hechos obstrucción a la justicia cuál es el hecho físico cuál es la amenaza de parte del presidente para impedir alguna declaración de algún no este testigo o para no presentar alguna prueba o para que testigos falseen la verdad o para que este se presenten pruebas falsas cuáles son son los dichos de los señores que hacen las imputaciones algunos abogados que ni siquiera conocen la ley no y no saben que en el presupuesto normativo existe no la descripción de ese delito de obstrucción a la justicia no hay ninguno señor lo que hay son subjetividades lo que hay son intenciones deseos no de buscar una prueba a todo dar para vacar al presidente de la república y eso no está haciendo daño muchísimo no al país la cuestión es que no puede ser que los que investigan o los investigados no pretendan imputar al presidente responsabilidades sin pruebas eso solamente nos hace daño al país la inseguridad política hace muchísimo daño al país en todos los otros aspectos de la vida de la vida social estoy a su disposición señor presidente señores congresistas a todas las preguntas no que ustedes puedan formular gracias señor presidente del consejo del ministro donívan torres le cedemos el uso de la palabra al señor willy huertas olivas ministro del interior señor ministro muy buenas tardes mi participación en la presente es para manifestar que el día martes 19 fui convocado por el señor presidente al palacio de gobierno a fin de que quería conversar conmigo me presenté ante el palacio de gobierno y el señor presidente me expuso su preocupación por la actual inseguridad ciudadana que viene atravesando otro país y me invito a para ser asignado como ministro del interior en esa cartera conociendo mis grandes experiencias que tengo en en esta en este aspecto en razón de que soy proveniente de la policía nacional de Perú con 35 años 9 meses 6 días en la institución que el año 2010 en diciembre de 2016 tomé la decisión propia de solicitar mi pase de retiro de la policía en razón de que también soy profesión abogado y antes de abogado también soy licenciado en administración lo hice en la razón de que que necesitaba ejercer mi carrera de derecho entonces en esas circunstancias el día martes en el espacio de gobiernos acepté la invitación del señor presidente conociendo a pesar de la coyuntura política social que estamos en la travesía en estos momentos y es un reto que asumo y la vengo haciendo hasta el momento cumpliendo las disposiciones de gobierno y también he hecho alcanzar este alineamiento de política y gobierno también al alto mando de la policía nacional el día martes noche me reunió con ellos y se ha iniciado ya desde el día de ayer de manera conjunta con la fuerza armada y los gobiernos locales los trabajos ¿no? en contra de la inseguridad ciudadana el año hemos estado un año noche en el callao con participación del señor ministro de defensa y él también a su vez posteriormente a eso ha estado también en el distrito de San Juan de Uligancho y estamos cumpliendo la labor y esto va a continuar permanentemente a nivel nacional el resultado de esto en los próximos días tendrán información de los trabajos que se vienen realizando desde el ministerio interior con el aporte de la Policía Nacional que es una institución la cual quiero mucho y reconozco la labor policial y quedo sus órdenes señor presidente de la comisión gracias señor ministro vamos a continuar con el desarrollo de la sesión procederemos a realizar las preguntas o comentarios que los señores congresistas crean conveniente señor premier animal torre vázquez qué explicaciones tiene el ejecutivo al país sobre lo declarado por el ex ministro del interior mariano gonzález en diversos medios de comunicación en el sentido en que el presidente de la república pedro castillo estaría obstruyendo a la justicia impidiendo el trabajo de los agentes especializados de inteligencia en la búsqueda de los prófugos fray vázquez bruno pacheco y del ex ministro juan silva y al amanecer usted el señor presidente de la república no está ejerciendo ninguna obstrucción en cuanto a la comisión especial que se nombró este o que nombró el ministro del interior a petición de la fiscal barreto no nadie ha obstaculizado obstaculizado esa comisión nadie ha dicho que va a deshacer esa comisión incluso en la conferencia de prensa hemos dicho clarísimamente que esa comisión tiene que ser reforzada eso hemos dicho no hay no hay por parte del gobierno este la protección a tales o cuales personas nunca han podido presentar una prueba al respecto no lo van a presentar porque no existe simplemente es un hecho falso no hay este ninguna labor de encubrimiento de protección a personas que estén perseguidas por la justicia en ese sentido quien comunica al ex ministro Mariano González sobre su cese en el ministerio del interior o es que se da a raíz del twitter que ha sido de público conocimiento esto lo comunica el señor presidente incluso ya conversaron no seguramente antes sobre eso no este no yo no lo he comunicado señor premier explica usted a esta comisión cuáles han sido las razones por las cuales el presidente de la república cesa al señor Mariano González bien nuevamente subrayo no este nuestro propósito nuestro deseo es combatir la inseguridad ciudadana por eso y para esa finalidad se le nombró como ministro al señor Mariano González no hubo ninguna acción para combatir real y efectivamente no esta inseguridad no tuvo la menor intención el de materializar no la el decreto de emergencia en Lima y Callao y también en Trujillo por el contrario él manifestó no que no hay inseguridad ciudadana y que eso es solamente una percepción de la población por eso es que yo en el consejo extraordinario incluso le digo entonces no en la conferencia de prensa diga usted a la comunidad no que no hay inseguridad ciudadana y que eso es solamente una percepción por supuesto que todos sabemos que hay una inseguridad ciudadana grave en varias ciudades del país especialmente Lima Callao Trujillo y ahora también en otras ciudades señor premier es cierto que al momento de la designación del ex ministro Mariano González también hicieron firmar una carta de renuncia todos los ministros todos no ponemos simultáneamente nuestro cargo a disposición del presidente de la república no es solamente en esta gestión sino eso también se viene haciendo desde gestiones anteriores señor ministro premier cuáles han sido las acciones desplegadas desde el ejecutivo y sobre todo del señor presidente Pedro Castillo para efectos de poder capturar a la brevedad posible a los prófugos Fray Vásquez Juan Silva Bruno Pacheco eso es lo que se le ha encomendado a todos los ministros del interior que hemos tenido el objetivo es capturar a todas aquellas personas que se encuentran requisitoriadas por la justicia señor premier usted ha conversado con el actual ministro el señor Huerta si va a cambiar o no al equipo de trabajo que había sido convocado porque vea usted el ministro saliente Mariano González refirió de que un especialista en temas de búsqueda estaba en un área de medio ambiente y el que estaba en el área de búsqueda no tenía experiencia y es por eso que se hace el cambio a criterio del ex ministro Mariano González en consecuencia el equipo que se ha formado con conocimiento con experiencia va a seguir en la actualidad para lograr los objetivos de búsqueda y de ubicación de los hoy prófugos lo hemos manifestado el día de ayer en la conferencia de prensa después del consejo de ministros expresamente que ese equipo tiene que ser reforzado con la finalidad que acaba usted de indicar reforzado como así podría explicarnos si esto falta allí un representante no que debe indicarlo aquí el señor ministro del interior yo creo que en este momento si podría indicar si usted lo permite en este momento ya el actual ministro del interior ya le presentó su plan de trabajo todavía no todavía no pero hemos hablado sobre ese plan de trabajo al combate a la inseguridad ciudadana hay que materializar el estado de emergencia y la población debe sentirse segura por supuesto con la patrulla de la policía y en los lugares y así lo he dicho expresamente en los lugares en donde no tenemos policía como es por ejemplo Puente Piedra Comas San Martín de Porras San Juan del Urigancho en lugares alejados donde no tenemos policía es suficiente con tener un policía allí y tener a varios miembros de las fuerzas armadas para que colaboren con la policía porque para eso está el decreto de emergencia bueno no solamente es Lima San Juan del Urigancho y Los Conos sino también Sarumía la región Tumbes ingreso al país que está siendo golpeado por la inseguridad ciudadana señor ministro para su conocimiento en este momento señor premier me gustaría que el señor ministro Huertas nos explique cómo va a reforzar el equipo conformado para la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco y demás mencionados pero si me permite un solo breve también he manifestado expresamente en el consejo al ministerio del interior que tiene que coordinar con relaciones exteriores para combatir la delincuencia por ciudadanos extranjeros como sabemos hay muchos extranjeros delincuentes especialmente no de Venezuela y tenemos que acabar con eso incluso yo quería hablar con el ex ministro Mariano González sobre eso no pude pero tuve que llamarle al vice ministro manifestándole mi preocupación porque se publicó en los medios de que en Tagna habían grandes filas de personas que querían ingresar y no lo podían hacer era una cuestión desesperante porque hay que entender que Tagna vive del turismo esos chilenos que vienen a Tagna vienen a consumir vienen a consumir alimentos vienen a utilizar los servicios médicos especialmente los servicios de dentistas y por qué las vamos a hacer esperar hay que darle todas las facilidades si es que Tagna vive del turismo pues hay que atender rápidamente eso y eso es lo que hablé con el viceministro no lo pude hacer con el ministro correcto reitero la pregunta al ministro Huerta si va a continuar con el equipo conformado y cuál va a ser el aporte que ha mencionado el premier Aníbal Torres en principio quiero manifestar que el día martes 19 en mi primera entrevista con la prensa con el medio de comunicación en el palacio de gobierno le recibí una pregunta si iba yo a mantener el equipo especial formado conformado aprobado por el anterior ministro pregunta que me sorprendió porque justamente la respuesta que di fue que se va a evaluar en razón de que me sorprendió porque ese tema no fue conversado ni siquiera el presidente de la República me mencionó sobre esta estación entonces por eso como yo comprenderá que el día mío martes noche que asumí fui reconocido me di esa respuesta pero después de esto me he acudido a ver la resolución ministerial ver los considerandos ver la solicitud de parte del ministerio público entonces se toma la decisión y de que debe continuar y es más en la conferencia de prensa el día de ayer ya me manifesté no solamente me pregunté la pregunta si va a respaldar al equipo especial no solamente se va a respaldar sino también se va a reforzar y ante la pregunta si cómo se va a reforzar lógicamente logísticamente con personal adecuado y todas las facilidades que solicite el equipo para el cumplimiento de lo requerido por la justicia se les da el uso de la palabra a los congresistas que quieren hacer sus preguntas o interrogantes congresista Moyano gracias presidente bienvenido premier nuevo ministro del interior presidente por su intermedio el artículo 122 premier de la constitución dice que el presidente de la república nombra y remueve ministros a propuesta del premier y con acuerdo del premier y además el 123 dice cuáles son las funciones del consejo ministro y del premier y que dice que debe coordinar todas las las funciones con todos los ministros que esa es su tarea porque sé que usted la sabe cuánto usted en este caso del señor González propuso al señor Castillo que lo que lo nombre ministro del interior o no sabía solamente el señor Castillo decidió por sí solo y luego lo que lo le informó usted bien esto en la reunión que tuvimos con el presidente se barajaron como he dicho varios nombres incluso no se barajó esto el nombre del ministro Alejandro Salas para que él pase a interior otro nombre incluso una congresista Betsy Chávez otro nombre aquí el del ministro y optamos por el actual ministro no Willy Huerta porque ya había formado parte de la policía es un perdón le pregunto por el ministro el ex ministro González quien lo propuso igual igual hemos hecho eso siempre siempre hay varias personas propuestas para ministros o que se proponen a sí mismos para ministros no es que no haya personas hay varias personas entonces ustedes barajaron unos nombres y luego lo llamaron quien llamó al señor González al señor González lo llamó el presidente el propio presidente entonces con acuerdo de usted así es todos los ministros entonces señor premier por su intermedio presidente cuánto tiempo le toma usted porque usted es el premier cuánto tiempo le toma usted evaluar las capacidades de un ministro en ejercicio apenas es convocado cuánto tiempo le demora para determinar si es idóneo o no es idóneo o está trabajando o no está trabajando puede ser varios días y generalmente es así varios días conversamos este porque sí este porque no cuáles son los méritos cuáles son los deméritos tiene antecedentes no tiene antecedentes no como puede ser pocas horas en este caso no ha sido en poco tiempo ¿por qué? porque es desesperante la cuestión de la inseguridad ciudadana yo he hablado con el presidente de la república sobre esto en que con el ex ministro Mariano González realmente no podemos hacer nada llegamos a fiestas patrias no y vamos a llegar con el mismo problema usted en 15 días evaluó que el señor González no está haciendo nada sobre seguridad ciudadana pero le digo una cosa la seguridad ciudadana es parte de una política de estado señor presidente y al ser parte de una política de estado el plan existe ¿es así o cada ministro trae su plan? estoy haciendo a través del presidente congresista es a través del presidente siempre señor presidente por su intermedio señor presidente por su intermedio congresista estoy haciendo a través del presidente entiendo que usted tiene que hacer su defensa y por eso lo respeto porque tiene que defender obviamente a su ejecutivo señor presidente por su intermedio la seguridad ciudadana es parte de una política de estado ¿no es cierto? entonces vienen con un plan o cada vez que se cambia un ministro se cambia el plan bueno el plan general sobre la seguridad ciudadana está en el mensaje presidencial y está también ¿no? en el mensaje que he dado como premier en el congreso eso está allí eso no quiere decir ¿no? de que ese plan general no sea reajustado de acuerdo a las circunstancias ¿no? en el momento en que el presidente de la república da su mensaje a la nación no había estado de emergencia eso surge después entonces presidente por su intermedio entonces premier hay un plan no le satisfació a ustedes la acción en 15 días del señor González sin embargo el señor González ha manifestado que lo han sacado porque estaría él dice que no estarían de acuerdo con su accionar a través de esta conformación de este equipo especial que usted acaba de decir van a mantener ¿no? y entonces solamente ustedes lo han sacado por el tema de la seguridad ciudadana no lo han sacado porque no les agradó que conformen la comisión especial por orden de la fiscalía no es por eso porque el señor González estaría afirmando que ustedes estarían obstruyendo la justicia por eso que lo están sacando porque estaba conformando un equipo especial y porque ya estaría supuestamente cercano a alguna ubicación de algunos prófugos por su intermedio señor presidente yo no conocía siquiera de esa comisión especial me he enterado el día de ayer y he visto los antecedentes cuando él dice que él es el que implementó esta comisión y ya está demostrado que no es así que es la fiscal Barreto la que determinó qué personas deben ir a esa comisión y el ministro se le invitó a expedir la resolución respectiva eso está acreditado eso está aprobado ok entonces lo que está lo que entonces lo que pasa es que lo sacan entonces el gabinete por el tema de seguridad ciudadana y no porque el tema de obstrucción porque usted siendo premier por eso es que yo preguntaba el premier conoce y coordina con sus ministros todo entonces el premier no tenía conocimiento de la conformación de esta comisión especial que hizo el señor González a pedido de la fiscalía no tenía usted conocimiento yo no tenía conocimiento ni de eso ni de los cambios que haya hecho el interior del ministerio yo he estado muy preocupado por la inseguridad ciudadana he insistido permanentemente no sobre eso ni siquiera pues se podía comunicar con él incluso no en un consejo de ministros como he manifestado estuvo por breves minutos y después se retiró presidente por su intermedio entonces usted premier que está preocupado por la seguridad ciudadana también no es cierto había una tarea señor presidente que le encargan al ministro por el tema de la captura de estos prófugos usted tiene conocimiento cómo va el trabajo para capturar a los prófugos usted conoce qué cosa está haciendo porque se supone que el ministro tiene que tomar acciones por una obviamente tarea que se le encarga con todo respeto yo no tengo conocimiento de las acciones que está haciendo la policía incluso muchas de esas acciones son labores de inteligencia que se tienen que mantener en secreto pero yo no estoy encargado de la persecución de los que están fugados o requisitoriados por la justicia ok señor presidente simplemente por su intermedio volver a preguntar nos dicen que van a mantener al equipo especial ese equipo del que usted no tenía conocimiento que van a mantener al equipo especial y lo van a reforzar no es cierto eso lo acaban de decir y también lo acaba de decir el propio ministro quien tampoco tiene un plan que han presentado hasta el momento la pregunta señor presidente por su intermedio y con todo respeto al ministro del interior va tiene usted un plan está elaborando un plan obviamente no lo puede decir para la captura no lo puede decir pero usted está elaborando un plan para la captura de los prófugos el día de ayer he tenido he tenido comunicación y coordinación personalmente por la reunión telefónica con el coronel colchado a quien le solicité que me emita un informe sobre la situación de los trabajos que se viene realizando para el requerimiento de la justicia para la búsqueda ubicación y captura de estas tres personas él me emitió un informe de la cual he tomado conocimiento que se ha estado trabajando policialmente y se ha estado consultando diligencias como allanamiento de locales de inmuebles pero con resultado negativo hasta el momento de igual forma preocupado con esta situación el mismo día martes de la noche en mi reunión con el alto mando de la policía nacional le pregunté y conversamos con el señor comandante general Luis Vera Llerena comandante general de la policía nacional y también sobre esta preocupación de que cómo va el trabajo de esta captura de estos señores registriados el cual me manifestó que se vienen trabajando arduamente el personal especializado en la materia y de igual forma me ha emitido un informe también sobre los trabajos realizados también que concluyen de que hasta la fecha continúa con las diligencias no desmaya en su afán para poder lograr el objetivo trazado para la captura de las personas registriadas lamentablemente hasta el momento me ha informado lo tengo acá en la presidencial que todavía tiene resultados negativos pero continúa con las diligencias gracias gracias presidente gracias congresista mollano congresista enrique bon y viene la congresista palacios huamán gracias presidente saludar al primer ministro a la nueva aníbal torres igualmente al nuevo ministro del interior toda esta vorágine se ha venido en muy corto tiempo sobre el cambio de ministro cada vez batimos los récords de la permanencia de los ministros gran parte de las preguntas ya a través de nuestro presidente y de la congresista Marta Moyano se han hecho quiero aprovechar su presencia primer ministro para hacerle una pregunta señor presidente del consejo ministro considera usted que la declaración del ministro de justicia respecto al cierre del congreso obedece a un acuerdo del poder ejecutivo o es otro lapsus que comete un ministro porque eso ya se repite en forma muy frecuente ¿no? por su intermedio señor presidente para contestar el poder ejecutivo ¿no? en ningún momento ha tratado sobre el cierre del congreso en ningún momento ni en los peores momentos ni en los peores momentos hemos optado por hacer uso de esa prerrogativa que la constitución de la república le confiere al ejecutivo o sea que con dos de negativas de confianza el ejecutivo está facultado para cerrar el congreso eso está en la constitución esa facultad pero en ningún momento el ejecutivo ha tenido esa intención o siquiera ha deslizado una expresión en ese sentido no la hay no la hay nosotros el ejecutivo para crear estabilidad política hemos presentado un proyecto de ley un proyecto de ley para que terminemos o reduzcamos a su mínima expresión la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza y en ese sentido se había pronunciado el acuerdo nacional que jamás dijo una sola palabrita sobre este proyecto de ley el congreso tampoco lo ha tratado pero ese es el problema que determina la inseguridad política en el país la inestabilidad política en el país eso es lo que dio lugar a que tengamos cinco presidentes no en un periodo de cinco años y un cierre del congreso se habla ahora por ejemplo de adelanto de elecciones muy bien lleven a cabo el adelanto de elecciones y qué resultado van a obtener si seguimos manteniendo esas dos instituciones ninguna no la cuestión va a seguir igual o va a seguir peor una segunda pregunta señor premier es cierto tengo a la mano la resolución de la fiscalía de la nación del 2 de julio y la resolución del 15 de julio donde se nombran todos los miembros para constituir este equipo especial de policía para apoyo al ministerio público en una serie de de dentro de lo que se tiene en lo de la investigación preliminar pero llama la atención lo que usted nos ha referido en el sentido de que el ministro el ex ministro habría declarado el día 8 de julio que no hay inseguridad que todo se trata de una percepción existe ese audio no le podría precisar si existe el audio me parece que no pero yo estoy hablando aquí la verdad y todos los ministros saben de eso al extremo que yo le dije al señor ex ministro si usted dice que es solamente una percepción salva usted pues ahora en la conferencia de prensa y manifieste usted al público que inseguridad ciudadana no hay que solamente es una percepción igualmente llama la atención en la resolución del 15 de julio de la fiscal superior Sonia Barreto en el sentido que una relación de los elementos que deben constituir este equipo me parece que para que conozca exactamente todos estos altos oficiales no hay ninguna información de parte del ex ministro para que se conformara este grupo Desconozco señor pero tanto que se investiga aquí que la prensa tanto investiga no le tocaría investigar no este quiénes son los miembros que conforman esta comisión y si tienen algún vínculo pedarentesco o no con fiscales anticorrupción congresista palacios guamán y luego la congresista barbara congresista palacio guamán con regista barbara gracias presidente presidente yo justamente solicité que viniera el premier el día de hoy porque creo que es importante que el país entero conozca también la posición que se tiene como gobierno a través suyo presidente me sorprende muchísimo y de sobremanera que tanto el premier como los ministros que actualmente están en el cargo parezcan muy cómodos y no les dé ruido todo lo que está pasando siempre dicen pero sácame una prueba que prueba podría haber de una conversación presidente si cuando tú vas a un ministerio a palacio de gobierno en la puerta te piden que les des todo y se los digo que a nosotros nos ha pasado inclusive como congresistas de la república cuando en su momento tuvieron en ese momento creo que era la premier la señora Mirta Vázquez y los voceros teníamos que ir a escuchar el plan que ella tenía y nos pidieron todo o sea si tienes tu celular hasta el de votación que lo dejaras cuando ni siquiera debería ser obligado porque por transparencia deberíamos nosotros tratar temas políticos en el congreso de la república aquí está la prensa en todo momento cuando estamos los acuerdos se publican porque si vamos a tratar temas políticos por el bien del país nos tienen que estar tratando como si nosotros fuésemos no sé pues no que vamos a ir y así alguien grabar en su momento o sea cuál es el problema si es que no se hablan temas que no se deban yo sé que tiene que haber un cuidado puede ser en una sesión reservada evidentemente tomar las medidas del caso pero ya son bastante frescos presidente algunas personas que siempre dicen pero dame la prueba hace un momento el premier ha señalado que él no puede probar lo que dijo el señor Mariano González respecto a que la inseguridad era una percepción porque fue algo que le dijo a él pero hay que creerle porque su palabra es y él lo ha dicho yo no voy a mentir voy a decir la verdad y cada invitado y cada testigo y cada investigado que ha pasado por la comisión ha venido justamente a decir su verdad y es esta comisión quien tiene que ponderar quien podría estar mintiendo y es para eso que se ha pedido que venga el día de hoy para poder de alguna manera enlazar las opiniones que han tenido de uno u otro lado pero presidente hay algo que es realidad la población está harta y hay que decir también con toda sinceridad de un ejecutivo incapaz que lastimosamente no ha sabido hacer nada por el país y de un congreso que lo ve que no puede hasta el momento sacar al presidente y ambos con altos niveles de desaprobación y eso no quiere decir que desde el congreso no hayan congresistas de ambos lados sea de oposición o sea del gobierno que estén haciendo un buen trabajo sin embargo la población quiere una respuesta o sea ¿cuál va a ser la solución a la crisis? a nosotros como congresistas cada reunión que hacemos es porque nos causa ruido no es que nos guste el show o el espectáculo ayer o antes de ayer el señor Mariano González salió a decir algo no ha pedido el congreso lo dijo porque lo sintió y quiso hacerlo y en ese momento no se sintió ruido en parte del ejecutivo y eso es lo que preocupa yo otra vez yo quiero preguntarle al presidente ¿cuál es la práctica que tiene el premier y el presidente de la república para retirarle la confianza a los ministros? no es la primera vez que un ministro dice que se entera de su separación por twitter o sea que vergüenza realmente si uno le llama a darle la confianza a alguien porque así lo decidió creo que tiene que tomarse la molestia y tiene que tener también la ética de llamarle para decirle ¿sabes qué? tu trabajo no me gusta hasta aquí nada más y no esperar sacar un twitter cuan informal y generar ese tipo de expectativas entonces presidente yo quiero saber ¿cómo fue que se le comunicó al señor Mariano González que ya no seguiría en el cargo y finalmente si es que es una práctica recurrente en este gobierno que cada vez que hay algo incómodo saquen un comunicado sin avisarle a la persona para que responda el primer Aníbal Torres sí señor presidente que le dije al ministro ex ministro Mariano González que entonces salga y en la conferencia de prensa diga a la población que no hay inseguridad ciudadana que todo es una percepción lo dije en el consejo o sea allí públicamente ante todas las personas que se encontraban en el consejo sobre la comunicación al señor ex ministro Mariano González poniendo fin a su cargo esa comunicación lo ha hecho el presidente de la república se dice que es mediante twitter no sé si es solamente mediante twitter o le dijo que terminaba ya con su confianza que le tenía no pero no es para generalizar no es para decir que en todos los casos se hace eso en cuanto a que hay este varios ministros del interior pues no habría que hablar objetivamente también en la comunidad y que hay una responsabilidad compartida aquí del ejecutivo y también del legislativo gracias presidente disculpe presidente de repente el tono que sea muy dura pero creo que el señor premier no se termina de enterar que él es el primer ministro o sea si es que no se tiene mano dura contra todo lo que está pasando lastimosamente vamos a seguir en el mismo y no es corresponsabilidad discúlpeme son siete ministros del interior siete ministros mal elegidos inclusive ahora el último del cual se están quejando o sea no puede ser posible presidente que los niveles de inseguridad ciudadana se incremente de que estemos copados con delincuencia ya lo ha dicho la congresista Paredes exponiendo la realidad de su región y yo creo que aquí todos los congresistas van a hablar de cada una de sus regiones y que el premier finalmente diga de que existe una responsabilidad compartida esperemos que en unas semanas no digan lo mismo del nuevo ministro si sería importante también presidente darle un poquito de vuelta a lo que se ha dicho hace un momento se dice se deslizaban varios nombres incluido la señora Betsy Chávez que sabe la señora Betsy Chávez con todo el respeto que se le puede tener sobre la cartera del interior o sea a que está jugando este gobierno presidente se está buscando alguien afín del gobierno solo para encubrir aquellas personas personas que podrían tener las pruebas que tanto piden a eso se está apelando presidente y no les interesa jugar con la seguridad de todos los peruanos si se le invitó justamente al premier para que él nos pueda exponer un poco de la realidad dicen que no van a cambiar la comisión especial y entonces por qué el presidente de la república llama al ex ministro Mariano González a indicarle que por qué él había tomado esa decisión quisiera saber a través suyo presidente si el primer ministro sabía de ello de la incomodidad que tenía el presidente y era la incomodidad que él compartía por el cambio de algunas cabezas de la policía y además por la comisión especial que se conformó ¿Para que responda señor premier? esto a nadie se le comunica antes de tomar la decisión de designarlo como ministro se le comunica tal designación absolutamente a nadie eso se comunica una vez que es designado las personas propuestas allí en esa reunión como he mencionado ahora dos nombres Alejandro Salas y la congresista Betsy Chávez no tenían por qué tener ese conocimiento ellos no conocen de eso eso hemos hablado el presidente y el que habla gracias señor premier congresista cutipa congresista mollano congresista presidente disculpe solo para repreo no sé si no entendió la pregunta yo le pregunté a través suyo presidente si es que él conocía de la incomodidad del presidente de la república respecto a las decisiones que tomó el ex ministro del interior Mariano González y de ser sí o no si es que él compartía que esas decisiones eran malas porque por algo también lo han tenido que sacar ¿no? Sí ya manifesté que me enteré de esa comisión el día de ayer y viendo los antecedentes no la comisión en realidad fue nombrada por la fiscal Barreto y eso fue ratificado en una resolución por el señor ministro Mariano González de manera que si no lo conocía ¿cómo puedo saber si se opusieron si aceptaron si el presidente no se opuso o no se opuso no le podría decir sí le puedo decir que en el ejecutivo somos un equipo que todos trabajamos conjuntamente y que no cada uno sí informamos al presidente de las decisiones que tomamos yo por ejemplo tomo decisiones no en la PCM a veces no requieren de la firma del presidente eso se hace mediante una resolución ministerial pero comunico al presidente aquí he tomado esta decisión o a veces quizás tampoco lo comunico si presidente solo para finalizar quiero ser muy puntual con esta pregunta les genera ruido todo lo que está pasando es que simplemente ustedes creen y meten las manos al fuego por el presidente y que todo lo que pasa es una mera coincidencia de que se han encontrado 20 mil dólares en el baño de palacio de que los sobrinos estén fugados de que el sobrino el presidente haya estado llamando inclusive a felicitar a los congresistas de que el sobrino haya estado haciendo gestiones de que la hija cuñada del presidente haya estado utilizando indumentaria de empresas que han ganado licitaciones o sea todo eso es una mera coincidencia y finalmente preguntarle al presidente si es que el premier como cabeza de una cartera de bueno en general de todas las carteras va a tomar medidas de transparencia en qué sentido en que como la población ya está cansada y está harta y no le cree absolutamente a nadie yo creo que los niveles de transparencia que se tienen que implementar son grandes quisiera saber cuáles son esos niveles de transparencia que van a incrementar han pensado en algo han pensado no sé pues que que sus temas políticos van a ser emitidos a la prensa no sé algo que finalmente la gente diga bueno te voy a empezar a creer porque creo que en este momento la población la concurrencia es por el tema del interior no por su gestión del presidente de la PCM por favor para que responda sí esto el presidente de la república ha deslindado tajantemente con la delincuencia aún si estos fueran personas más allegadas a él no lo ha dicho una vez lo ha dicho reiteradas veces no lo ha dicho solamente en Lima lo ha dicho en los consejos descentralizados y lo que se exige es que se presenten pruebas sobre las afirmaciones se puso en libertad a la señora Caralín López y al señor Samir Villaverde creo que si no me equivoco ¿no? para que presenten pruebas ¿dónde están las pruebas? ¿qué pruebas han presentado? que están prefabricando pruebas van a incurrir en contradicciones porque no hay crimen perfecto el que miente no se dice la mentira tiene patas cortas yo no digo que este todos este hablen bien del ejecutivo no las críticas no son sumamente útiles pero no las críticas este con el único propósito de desestabilizar al gobierno con el único propósito de vacar a Pedro Castillo eso se llama golpismo pongamos término en el Perú al golpismo no lo no lo decimos solamente en el interior en el exterior se dice lo mismo se dice lo mismo y no se ve bien que exista un poder mediático extraordinario que coloque como los grandes demócratas ahora en el Perú a la señora Caroline López al señor Villaverde y ahora al señor Mario González eso no se ve bien no se ve bien que este se traiga por ejemplo ahora al ex ministro del interior y le pidan que presente alguna prueba y no puede presentar una sola prueba sino solamente sus emociones el hecho de que ha ido como el mismo dice como un caballo de Troya al ejecutivo y a todo el Perú sabe lo que es un caballo de Troya correcto congresista Cutipa congresista Moyano y el congresista Elera gracias presidente presidente no se olvide del congresista Montalvo que también he levantado la mano gracias congresista Montalvo después del congresista Elera y congresista Paredes presidente esta no es la primera vez que sucede lo mismo con la comisión con todo respeto y de manera fraternal se lo digo lo noto muy cansado debe ser muy fuerte la presión de la presidencia de la comisión ¿a quién se lo nota cansado? ¿a quién a señor premier o a mí? a usted presidente usted está mal de la vista señor por favor díjase con respeto yo estoy como tu vecino de corazón estoy preparado para todo presidente permítame modere su comentario cansado no cansado estamos de los actos de corrupción de este gobierno permítame que termine y bájeme la voz presidente no le permita señor y bájeme y bájeme y bájete la voz no voy a hacer un comentario presidente y tengo derecho a hacerlo y no me permite que termine pero tengo que manifestarlo presidente no es la primera vez que la comisión entramos en lo mismo acuérdese la vez pasada nos dijeron que Villaverde nos iba a dar una información en el penal y corrimos todos al penal mire cuánto tiempo ha pasado y hasta la fecha no tenemos nada presidente en este momento también igual el ex ministro sale manifiesta lo que quiere le dan la cobertura que consideran que es necesario pero lamentablemente hasta este momento hay que decirlo no tenemos ninguna prueba esta mañana se interviene y con un tufillo incluso de malcriadez se dirigen al premier y usted no lo ha controlado presidente no lo ha controlado y lo hemos notado y estoy seguramente que el pueblo peruano que está escuchando el canal del congreso y a través de los medios de comunicación se van a dar cuenta que incluso hay un tufillo de malcriadez al momento de hacer las preguntas entonces no es posible que continuemos en esto yo escucho decir crisis, crisis ahora hablan de pueblo el pueblo descontento la mala aprobación del ejecutivo yo soy de los que no creen en las encuestas les soy sincero no creo yo en las encuestas pero tampoco me puede hacer cerrar los ojos cuando hablemos de desacreditación de qué poderes fue de qué poderes presidente acá hay un deber que tenemos que cumplir los parlamentarios que la función legislativa debe mantenerse los cinco años yo estoy totalmente de acuerdo yo quiero al parlamento yo quiero al congreso yo defiendo el fuero parlamentario y creo que uno de los deberes que debemos cumplir nosotros es que el periodo de cinco años se debe cumplir pero también como demócratas tenemos el deber de que el periodo del ejecutivo también se cumpla a los cinco años presidente ya basta de esto nos están llevando sale mañana una persona y va a manifestar lo que quiera y no por eso presidente la comisión de fiscalización lo va a tomar y va a traer a los ministros a esta sala se ha traído el ministro temprano y no ha traído ni una sola prueba ¿cuándo lo va a traer? entonces yo creo que hay que tener cuidado con ello no es posible que sigamos en lo mismo sigamos en lo mismo no hay hace un momento decían este cuando se nombra a un ministro ¿por qué nombran a ese ministro? pero cuando a ese ministro le quitan la confianza oye ¿por qué sacan a ese ministro? hay una incongruencia hay una contradicción acuérdense cuando al ministro bueno casi digo una frase al ministro Mariano lo nombra ¿acaso no se recibió críticas por su por la confianza que le dieron? se escuchó las críticas inmediatamente pero ahora cuando se le quita la confianza hasta se le quiere pedir cuentas de por qué se le ha quitado la confianza la respuesta está fácil en la constitución y congresistas que me han antecedido lo han manifestado usted eso en la constitución entonces presidente yo creo que no es posible que alguien salga a manifestar algo libremente en la prensa y nosotros tengamos que tomarlo como un hecho casi cierto y empezamos a hacer este tipo de sesiones que nada bueno nos va a llevar presidente muchas gracias gracias congresista cutipa solamente para que para no cansarnos como usted ha mencionado artículo 35 existen cuatro clases de comisiones a comisiones ordinarias encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios a la agenda del congreso con prioridad en la función legislativa y de fiscalización artículo 88 hasta el cansancio frente a noticias de índole criminal de interés público la comisión que debe hacer fiscalizar investigar las pruebas se remitirán al ministerio público para la valoración etcétera etcétera y un juzgado hará esa valoración de pruebas hasta el cansancio señores congresistas congresista el era tiene usted el uso de la palabra gracias señor presidente para el señor primer ministro hoy día nos hemos enterado de que el ministro el ex ministro González el día que juramento le hicieron firmar una carta sin fecha lo mismo ha ocurrido con el señor Willy Huertas o con el resto de de ministros quien hace esa práctica esa es una coacción yo creo que en ese sentido deberíamos descartar este tipo de coacciones porque si no estaría pensando que quien está a su costado también ha firmado una carta esperando no más que el día que le es incómodo al gobierno lo presenten y lo y lo saquen del gobierno me voy a responder esa pregunta señor primer ministro sí por su intermedio presidente sí efectivamente no todos los ministros no este en el momento que juramentamos también este desde ya ponemos nuestro cargo a disposición del presidente y el presidente no está en la facultad de evaluar permanentemente a los ministros con esa carta o sin esa carta el presidente tiene toda la facultad que le confiere la constitución para quitarle la confianza a cualquiera de los ministros incluso por supuesto al del que habla entendido pero es inusual esa práctica porque en todo caso estaría pensando de que el señor Willy Huertas también tiene su carta ya firmada cuando realmente la confianza se la da cuando lo nombran y cuando ve que hay un mal trabajo se le pide la renuncia pero no se le coacciona eso es lo que estoy prácticamente criticando la coacción de tener una carta ya firmada el mismo día que juramenta porque cuando uno le quita la confianza lo llama a Palacio y le dice señor usted no está dentro de los lineamientos de política y como tal le quito su confianza y presénteme su carta de renuncia eso es lo que se estila lo que se ha hecho con el señor ex ministro realmente es contra la dignidad humana porque él se ha enterado a través de un tuit que ya no era ministro cuando realmente las relaciones humanas nos indica que debe ser de otra forma si ustedes verifican esta no es una práctica solamente de este gobierno sino de gobiernos anteriores y no es ninguna ofensa a la dignidad humana puesto que está asumiendo un cargo de confianza no está asumiendo un cargo permanente un cargo por concurso ni nada por el estilo pero la sugerencia suya me parece aceptable hay que evaluarla y disponer conforme a lo que usted manifiesta nosotros escuchamos las opiniones ajenas y cuando son buenas las aceptamos y las ponemos en práctica por su intermedio señor primer ministro pedirle a través de usted para que el nuevo ministro nuestro séptimo ministro del interior pueda visitar las regiones del norte en las cuales estamos totalmente desprotegidos hemos aprobado recientemente un presupuesto general de la república en el cual tiene un presupuesto el ministerio del interior pero todavía en la zona norte del Perú concretamente en Piura no hay condiciones para que pueda haber un trabajo efectivo de la policía nacional siempre lo he dicho que lo mejor que tenemos es el espíritu de servicio del policía pero si no tiene patrulleros no tiene motos no tiene herramientas no el mismo se tiene que comprar sus uniformes el mismo se compra sus balas y eso realmente no es aceptable porque tenemos un presupuesto que hasta ahora no es manejado por el ministerio de economía para poderle dar presupuesto al ministerio del interior hay una gran percepción en el norte de la gran cantidad de bandas extorsionadoras sicariato y el señor ministro tiene que ir a visitar todas estas zonas para que verifique las condiciones de las comisarías que en este caso mientras nosotros nuestra policía se maneja con camionetas chinas chinas y con llantas desinfladas los delincuentes andan en mercedes-ben en bmw y ahí es donde nos gana la delincuencia esperamos que la visita del señor ministro que pueda atender esta zona norte si me permite presidente por su intermedio solamente dos palabras nosotros estamos sumamente preocupados por la inseguridad interna y también por la inseguridad nacional no me imagino como en sucesivos gobiernos hayamos abandonado la inseguridad nacional si ustedes analizan eso cualquier potencia extranjera que nos quiera invadir se pasea libremente por todo el territorio nacional en vista de eso estamos preparando un proyecto de ley para que un porcentaje del cano se destine a seguridad interna y también a seguridad nacional nos tenemos que preocupar por eso porque por más que crezcamos no económicamente socialmente culturalmente si no hay seguridad nacional no señor eso se puede venir a tierra en un segundo por supuesto que el señor ministro concurrirá cuantas veces ustedes lo citen así como yo tengo que concurrir aquí cuantas veces ustedes me citen claro que perdemos de trabajar enormemente por supuesto para el país porque nosotros trabajamos día y noche a veces sin almorzar señor trabajamos día y noche los problemas del país son muy grandes porque no nos ponemos de acuerdo el ejecutivo necesita del legislativo el legislativo necesita del ejecutivo y también de los otros del otro poder que es el sistema de justicia el poder judicial el ministerio público y de todos los otros organismos autónomos porque no nos ponemos de acuerdo para superar nuestros problemas y encaminar a nuestro país hacia el desarrollo y terminar con las brechas sociales económicas tan enormes que existen en nuestro país y que ya no nos parecemos un país civilizado ¿por qué? ¿por qué estamos entretenidos en estas cosas sin pruebas? ¿por qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.